Hola, ¿te interesa comprar esta moto para trabajar en Rappi, pero no me la completo? ¿De casualidad se puede comprar a pagos chiquitos? Sí, la moto de contado cuesta $18,000 pesos, te la puedes llevar a crédito dando el 10% de enganche y te quedarían 128 pagos semanales de $247 pesos. En total terminarías pagando $31,600 pesos, casi el doble. En esta tienda cobramos muchos intereses. ¿No lo había visto así? Parece que los pagos chiquitos salen más caros de lo que pensaban. Así es, ¿de casualidad no tienes una tarjeta de crédito? Sí, ¿pero eso qué tiene que ver? También se puede pagar hasta en 24 meses sin intereses. Si lo haces así, estarías ahorrándote más de $13,000 pesos de puros intereses. ¿Me gusta la idea? Muchas gracias. De nada, solo no le vayas a decir a mi jefe que veo los videos de Omar Educación Financiera porque me van a correr.